A mi me gusta coche de cintura, los dejo fríos y me las apura Si no es fendi no me lo pongo, si no es soles no tengo el combo y no se como Si era pa' la ñala en la que ando, y sus levitos andan a pie Como a la calle estoy matando, Louisville llamando mi nombre Y tocaron mi flocado, soy un diamante alumbrando como un fado Silencio, si no es de dinero que carajo estas hablando Tengo a los envidiosos llorando, y a sus maridos llamando A mi flow no le llegan, no, a mis sapos no me llegan Y por eso que me hacen nada Cuchi, bada, bendita, cambia tu vocablo que no entendía Me dicen la princesa de la Habana, la nena tiene el tumba Cuando yo le paso de cuchi, cuchi, bada, 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 yeah Cambia tu vocablo que no hablé, ya Me dicen la princesa de la Habana, la van No, 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 tiene el tumba, cuando tienes tú Sigo en el tumba, hago lo que quiero y eso ella no le envidia Yo vivo mi vida, se va conmigo, hace lo que yo le diga Y sigo con mi Es lo que se hace, y si no lo hace, tengo un jugueticho que me complace La muñeca fría, fría, fría No es porque la mía está fría Es lo que se hace Y si no lo hace Tengo un juguetito que me complace Tengo un juguetito que me complace No es porque lo hace Tengo un juguetito que me complace No es porque lo hace Tengo un juguetito que me complace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.